La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, llegó a los tribunales federales de Buenos Aires para declarar en una causa en la que está imputada por presunto lavado de dinero y cohecho cometido supuestamente a través de la empresa familiar Los Sauces. Hasta los tribunales también llegó el exjefe de los servicios de inteligencia, Oscar Parrilli, para demostrar su apoyo a la exmandataria. En el exterior de los juzgados se reunieron decenas de militantes kirchneristas, a pesar de que la propia Fernández había pedido a sus seguidores que en lugar de ir a mostrarle su apoyo, participasen de la movilización convocada por la Confederación General de los Trabajadores, la central sindical más importante del país contra las políticas económicas del gobierno de Mauricio Macri. Él tiene que hacer algo, a él no lo va a recordar nadie porque es de clase social alta, él no quiere a los pobres, ¿entendés? Y la clase pobre necesita 12 años, ¿sabes lo que vendo? Yo plantas y flores, yo no vendo comida y fueron los 12 mejores años de mi vida económicamente. La exmandataria acusada, junto a sus hijos y varios empresarios de la obra pública de delitos de corrupción cometido supuestamente a través de la empresa familiar Los Sauces, negó los cargos, pidió su sobreseguimiento y denunció una maniobra político-judicial contra ella. Aunque no declaró ni contestó preguntas, la exmandataria presentó un escrito y se marchó sin dar declaraciones a la prensa. En el extenso escrito, titulado de la violación sistemática de todos y cada uno de los derechos y garantías que establece la Constitución Nacional, la viuda del también expresidente Néstor Kirchner reitera que se siente objeto de una persecución judicial y mediática que no registra antecedentes en el país. El expediente por el que fue citada investiga si la inmobiliaria Los Sauces se dedicaba a recibir millonarias sumas de dinero por el alquiler de inmuebles a los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez, a los que previamente beneficiaba con obras públicas y licencias.